Buenas noches, me llamo Oriana Arias, tengo 17 años de edad, soy estudiante de la Academia Belancasar, me encantaría estar en la serie porque sería un sueño cumplido, quiero dar todo por el triunfo y soy una persona muy responsable, carismática y con una autoestima demasiado excelente, digámoslo así, gracias Potemurro.